Muy buenas a todos, otro vídeo más, esta vez vamos con Vanesto 1996 y Perico Delgado. Nos toca correr, yo creo que nos toca correr el Tour Ciclista Internacional, Haunt Van Martin, si no me equivoco, pues no me he equivocado. Hay un puerto de primera categoría hacia el final, intenciones, aguantar a ese puerto. Con alguien, no sé con quién, C3, ¿vale? Etapa 3D, esta vez la vamos a correr, no vamos a simular como hemos hecho con aquella, porque esta es así ya la finiquito. Santi Blanco, lo que pasa de forma va muy mal, Jeremy Hand va muy bien de forma, pero bueno. También Adam y Tomás David. Pues a ver si Santi Blanco nos aguanta ese puerto de primera categoría y hacemos algo interesante. Interesante. ¡Ay! Ahí he perdido un momento el audio, es que toca un botón que no quería ver. Bueno, pues ya la ver, el máximo favorito, junto con Jenny Bersin, lo vamos a brochar, Virenke, Zule, Bormann, bueno, solo en Send. Y David, me pone a David, no, fastidies, hombre, qué tomas David, no tiene para... Hola y bienvenidos. Bueno. El fin de hoy presenta oportunidades para todos los corredores. Vamos a ponernos por ahí delante, en 60, yo creo que ahí vamos bien. A ver si podemos aguantar, hasta la primera subida está de en medio, sin subir más, y luego ya le metemos un poco de historia. No sé si escapar a alguien, pero es que no me termina de gustar. Ahí va Nazón, que se pone primero, pero ahora le dejamos ahí, Jeremy Hunt, Jeremy Hunt, tiene 71 en Colón, blanco. Y Uriarte, perfecto. Vale, José Manuel, Uriarte, Nazón, Santiblanjo. Uriarte, mi hija, te voy a poner con Uriarte. Madre mía, David, pero ¿dónde estás, tío? Y Arrieta, Arrieta somos y Ganancia Pescadores. Vale, me van atacando muy lejos de la línea de meta. Voy a tirar con Arrieta un poco, porque estamos subiendo aquí, muy lentamente. Y David, que no sube. ¿Este quién es? Conti, y el que se ha escapado, Anguita. Bueno, Strassar, Breset... Esto no tiene más historia. Mira, González, Arrieta, venga, sale. A ver si me dejan. Sí, Brocoli parece ser que sí que me quiere dejar. Bueno, voy a intentar llegar a conectar con esta gente. Perfecto. Bueno, David, a ver cuándo llegas, chato, porque, hijo mío, te lo estás tomando con calma. Bueno, pues a ver, David, ¿qué es lo que tiene? 72. Es que no entiendo, porque yo creo que lleva Uriarte mejores medias que Tomás David, para ser Tomás David. Y uno de los... Pero bueno. Bueno, ahí va grupito de cinco corredores, que se les va a unir otro más. Seis, Malupén, o como quiera llamarse. Vamos a ver las clasificaciones de Montaña, Putini y Guarrini. Y salta otro. Zibot. Bueno, pues Zibot tira para arriba. Y nosotros seguimos con Arrieta. Ahí estamos, muy bien. Arrieta, que va con la del pelotón. Nasbui, no te veo con intención de subir, chato. Y Zibot tampoco lo veo para adelante. La clasificación general... General, no, no, la general. Octavos con Jeremy Hunt a 1,22. O sea que... Y Putini el primero. No les veo yo aquí historia. Bueno, por ahora vamos bien, ¿eh? Mira, un más tres. He conseguido sacar al tío que lleva el positivo. Se ha dopao. Como le hagan el control de orina, la hemos fastidiado, ¿eh? Le han dado un más tres. Menos mal, menos mal. Que por fin salimos con uno... Bueno, vamos a acelerar el temita. Bueno, y estos dos que vienen por detrás, parece que en el descenso están intentando aprovechar. Pero les va a costar, ¿eh? Les va a costar... Aunque van a ritmito, ¿eh? Van a ritmito. Ahí está, unos 17. Pues al final... Al final lo van a conseguir, ¿eh? Bueno, pues aquí seguimos escapaditos. 58 segundos. Nazón, ¿qué te pasa? Bueno, seguimos aquí. Es que son 200 kilómetros casi los que hay de... De tapa. Ya se han unido, ¿no? 36 les está costando. Ahí están. Ya se han unido. Y supongo que ahora descansarán porque si no... Bueno, me esperaré a la subida del puerto primera categoría. Que nos queda ya poquito, ¿vale? Nos quedan dos kilómetros y medio. Venga. Arrieta. Que ya que vas, pues por lo menos puntuas el puerto, ¿no? Digo yo. Parece que no hay entendimiento en la escapada. Algunos corredores siguen decididos a probar por su cuenta. Bueno, vamos a ver si... Vamos a cortar rampas por encima del 10% de desnivel. Bueno, yo he empezado un poquito más tarde que esta gente. Y fijaros cómo van esos dos. Es que no hay por dónde cogerlo. Bueno, yo lo siento mucho, pero no. O sea... Voy a pasar segundo. Vamos a tomar ahí de fresco. Bueno, vamos a ponernos en 60. Y a tomarnos el avituallamiento. Y aquí, ¿cómo vamos? Subiendo a ritmito. Venga, pues... A subir a ritmito. Santiblanco y compañía. Perfecto. Y Tomás David. Ahí. Subo o no subo. Y Nazón te vas a ir a por el avituallamiento. Vale, pues Arrieta. Venga. A tirar. Bueno, 7 minutos. Y hay alguien que se ha quedado por ahí. Grupito de 99. A ver... No. Ahora ya se han unido. Parecía que se quedaba alguien. De la 11. En el cruz. No. De la aquí. Pues va la cosa ahí un poco pelado. Nazón que va a llevar ahí el este. Las botellitas. 7 minutos. 29 segundos. Y ahí vamos con Arrieta. Muy bien el tema, ¿eh? Para estar haciendo 34 kilómetros. La cosa... La cosa funciona. Ya veremos. Ya veremos cómo llega. Porque aquí la subidita esta es larga. Pero no es dificultad. Y luego... Yo espero, espero sobre todo la parte final. A ver si podemos hacer alguna cosa. Con Santiblanco. O... Bueno, con Tomás David. A lo mejor. Ya que le ponen como uno de los favoritos. O de los que tienen posibilidades. A ver si lo conseguimos hacer. Pero vamos. Yo creo que el Jeremy Hunt es el que... Que por cierto. Estos... Me los voy a poner ya en 70. Porque van a empezar aquí... Las historias raras. Y ya veremos a ver. Vale. Finalizamos la subida. Y en el descenso. Nos tomaremos... El avituallamiento. Aquí voy a subir ya a 70. Porque es que me veo... Que me estoy quedando. Y no me hace ninguna gracia. Aquí los voy a poner a todos firmes. Seguramente no. Bueno. Hay tres tíos que no... O cuatro del grupito que no pasan al relevo. Y eso no está bien, eh chicos. No está bien. Míralo. Tres tíos que no pasan al relevo. Pues como me cabré... La vamos a liar parda. Luego viene una subidita. Y os dejo ahí... Todo tirados. Bueno pues ya el... Grupito se ha puesto a tirar ahí en plan... Salvaje. Venga. Ya estamos en descenso. Nazón. Jeremy Hunt. Vale. Uriarte. A ver. Uriarte. Vente aquí. Y Uriarte vete yendo a por esto. Arrieta ahí estamos muy bien. Vuelve a llover un poquitín. Ahí estamos con la subidita esta pequeña. Bueno y aquí el Conti... Y luego nos darán el hachazo. Porque lo estoy viendo. Venga. Descenso. 88 kilómetros para la línea meta. Y vamos a avanzarlo un poquitín. Bueno. Arrieta. Voy a pillar ya el cabreo. Porque... Bueno. Ahora parece que pasa más gente. Iba a decir... ¿Qué pasa que no están tomándose el refrigerio? Ya sí que se lo toman. 4.13. Ahí estamos con Arrieta que se está portando muy bien. Pues eso. Alguien se ha caído. Alguien se ha caído. Espero. Sí. ¿Ves? Santa María González. Pues ala. Lo siento Santa María González. Bueno. Vamos a ponernos ya a 75. Para no quedarnos. Y este que siga en 70. Vale. Vamos bien. Bien. Viene ahora el Spring Especial. Buf. Buf. Nazón. ¿Cómo vas? Anti Blanco. ¿Cómo lo llevas? Ya está Blanco. Que es algo que no termino de entender. ¿Por qué Blanco se queda tan atrás? Yo puedo entender que Nazón no tire para adelante. Pero es que Blanco no lo entiendo. David Uriar te va un fenomenal. Jeremy Han que también va bastante bien. Ponte ahí. Caída del líder. La carrera puede cambiar. Y Santi Blanco. Te estoy diciendo que te pongas allá. Y te pondrás cuando te dé la gana. Pues vale. Bien. Yo no tengo ningún problema. Chato. Luego no ganarás la etapa. Ni harás nada. Y luego es que encima. Hombre. Tienes un más uno. Y David también. Es que no. No sé. Bueno. González Arrieta. Vamos a subir a 75. Esto es lo que digo. ¿Ves? Se ponen a tirar todos. Estoy en nivel 75 de esfuerzo. Venga, hombre. Y me sube a 90. Si es que da igual el esfuerzo que le pongas. Da igual el esfuerzo que pongas. Como haya alguien por delante que meta en esfuerzo. De 85-90 te vas a comer un torrado. Porque es que se vuelven tontos. Se vuelven tontos. Parece como que ha insultado a mi madre. Y voy a ir como él. No sé. Bueno. Santi Blanco. Ya ha mejorado su posición. Vale. Bueno. Hay dos. Bozzi. Y... Yulert. Y ahora tonti. Bueno. Pues nada. Santi Blanco. Bueno. Vamos a subir ya estos a 85. Lo siento. Pero es que no. Es que da igual que lo pongas al nivel que quieras. Porque luego se quedan. Es que es del género retrasado. Bueno. 1'45. Quedan casi 50 kilómetros. Barrieta deja de tirar. Porque no vamos a llegar a ningún lado. Estos han puesto a tirar tarde. Está lloviendo. Y lo máximo que puede ocurrir es que te caigas. Es que es absurdo. O sea. Absurdo. Barrieta. Te vas a quedar también con 85. Y a verlas venir. Como hacen ellos a veces. Pues yo también. Lo que me fastidia es que luego. Pues como ha pasado en el puerto. Me comentaba alguien de vosotros también. Es que cuando atacas. Atacas toda la barra roja. Y a lo mejor tanto tiempo. Ya. Pero es que. Aunque ataque menos. Luego la barra roja la vas a seguir consumiendo. Y. Porque tarda un poquito en. En dejar de consumirla. Y. El contrario. El enemigo. Digamos. La IA. La coge igual. O sea. Es como si no la gastara. Porque luego te vuelve a atacar otra vez. A ti se te consume. Pero a él no. Bueno. Nazón. Ya. Tómatelo con calma. Y. Uriarte. También. Tómatelo con calma. Bueno. Los he quitado. Los he quitado. Y. Van a estar ahí dando morcilla. Vamos. Hasta el día del juicio final. Tomás David. Es que no sé a quién meter para. Porque no van a llegar. Y necesito enviar a alguien. A por agua. Y. Me sabe mal enviar a. A mi mejor hombre. Es que David. Está 1'22". Uff. Va. Jeremy Hunt. Vete a por agua. Y. González Arrieta. También te vas a ir a por agua. Scott Marciers. González Arrieta. Lleva un 85. Es lo que. Lo que digo yo. ¿Vale? Y. Te dejan. El precio de no haber metido a nadie en la fuga. Tú intentas llegar. ¿Vale? Y no lo consigues. Bueno. Ahora sí. Porque. He reaccionado. Pero. Yo intento salir a este. ¿Vale? Al Conti. A veras. Estoy intentando salir al Conti. ¿Vale? Voy a bajarle un poco el. Y. Y no. Y se queda. O sea. Yo flipo en colores. Y me tengo que poner. Ahí. A tirar. A nivel 85. Para hacer algo. Y no me da la gana. No me da la gana. O sea. Yo lo siento mucho. Pero no me da la gana. No. Si es que acabas al final. Frito. Y mira. Jeremy Hunt. O sea. ¿A dónde se ha ido? Uf. Mira. Que les den morcilla. Es que no va. No va a llegar. El Hunt. Ya no tiene fuerza ni. No vayas tío. Quédate ahí. Y mándalos a freír. Puñetas. Arrieta. Tú vete sí. A por el este. Y a tomar aire fresco. Porque de verdad. Es que. Es que. Es que. Para mear. Y no echar gota. Es lo que me fastidia. Que. Te descuidas. En lo que sea. Y. Y se van. Se van. A dar. El agua. Al final del pelotón. O sea. Cuando no se tiene que ir al final de pelotón. Se van al final del pelotón. Pues. A tomar aire fresco. Hombre. A ver. O sea. Arrieta. Arrieta se va a ir. A tomar aire también. Increíble. Y es que no va a llegar. Arrieta. Te digo yo. Que no llega a David. Ni a Blanco. Bueno. Porque además. Se pondrá detrás de alguien. Llegará el puerto de primera categoría. Y no les habrá dado todavía el. El gel. A Blanco ya se lo ha dado. Pero a David. A David no se lo da ni jarto de vino. Sí. Se lo das. Bien. Vale. Pues. A ver. No. Todavía queda. Arrieta. Pues tío. Tira tú. Yo que sé. Pero. Quédate detrás. Quédate detrás de Garmendia. Que es un buen sitio para quedarse. Y Santi Blanco. ¿Se puede saber qué? Eso haces. David. Ahora ahí. Ah. Es que es. Es que es. Es que es. Es que es desazonador. Como diría. Que les den morcilla. Hombre. Que les den morcilla. Porque de verdad. Esto es. Esto es para mear. Y no echar a gota. Si es que da igual. El nivel de esfuerzo que les pongas. Da exactamente igual. Porque luego hace. Lo que le. Lo que le rota. Vale. Ah. Santi Blanco. Arrieta. Quédate. Porque no vas a hacer nada. Así que. David está con un 85. Y mira dónde está. El subnormal. Porque no tiene otro calificativo. Bueno. El subnormal realmente es el. La. La IA. Pero bueno. Y lo que hemos dicho. Si es que da igual. Yo ahora me pongo a tirar detrás de Bormann. Y es que no los pillo. Ni aunque le ponga un 100 de esfuerzo. Ni aunque le ponga 100 de esfuerzo. No los pillo. Así es que. Y fíjate. David tiene un 85. Y es que no llega a donde está Santi Blanco. Pues a tomar aire fresco. Hombre. Míralo. Y ahora Yalabert. Venga. Tira detrás de Yalabert. Y no lo pilla. O sea. Me voy a poner a tirar detrás de Yalabert. Anda. Si tengo aquí. A Bormann. Vale. Quédate ahí. Perfecto. Y Tomas David. A ver si puedes. Vale. Lo vamos a echar. Sígale. Venga. A ver si podemos hacer alguna cosa. Venga. 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 Sigue. No. Es que no los pillo. Ni jarto de vino. No los pillo. Ni jarto de vino. Míralo. Y tiene un 74 en llano. Es que no sé qué más tengo que hacerle. Le pincho Clembuterol. Es lo único. Y estos tendrán encima la barra amarilla. O sea. Lo tengo más claro que el agua. Tienen. Barra amarilla y barra roja. Por un tubo. Y es que David. No va a llegar. El esfuerzo que está haciendo el condenado. Y tiene un 74 en llano. Jande que te va a tener morcilla. Madre de Dios. Y ahí Tomás David. Es que ve a tu ritmo tío. No te quemes. Porque es del género tonto. Madre mía. Es que es que es para... Pues eso. Ahí está Locatelli. Blanco ya se ha quedado sin fuerza. Porque yo entiendo... Bormann qué hace. Pero si ha ganado este. Ah, pues no. No me fastidies que estamos ahí. No. Vamos. Yo juraría... Juraría... Vamos a ver. Blanco. ¿Dónde estás? Que voy a quedar... Y al haber segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto... No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Detrás de Bersin. No me lo puedo creer. O sea que al final me ha salido aquí la jugada. Venga, hombre. Cosas del directo. Mira, Jeremy Hunt llega ahora. Ahí... Lo que digo. Como están todos tirando ahí a saco. Pues Jeremy Hunt va también a saco. Entonces, si da igual que le pongas un 70 o un 75. Como haya alguien... Zumbao. Que vaya a tope... Ni la hueles. Vamos, ni la hueles. Pero... Que ni la hueles. Porque además te queda frito. Y luego no solamente... Independientemente de la forma. Que tiene mucho que ver. Pero no solamente... Es la forma. Sino que es que esta gente... En nivel extremo yo siempre lo he dicho. Que se raya. Pero vamos, de mala manera el... Una zona que van a entrar. Sí, claro. Ya hacía tiempo. Pero se le va a la olla a la inteligencia artificial de mala manera. Además, es que no gasta barras. Es que le queda barras para esprintar. Después de esfuerzo... De la carrera de hoy. De 85-90. Ya la ver ahí el pobre... Que el Bormann... El Bormann es que es mucho Bormann. Todo hay que decirlo. Pero bueno. Bueno, pues ahí hemos quedado con Santi Blanco en muy buena posición. Me ha gustado Santi Blanco. Encima no ha picado. Cosa que también me parece de escándalo. O sea, que no haya perdido ni siquiera 50 segundos. Que haya entrado con el tiempo de Chris Bormann. Que me ha sacado como 200 metros. Pero bueno. Y hacemos quinto. Fenomenal. Quinto y octavo. Esto es increíble. El Internacional Duhold van Martín. Que solo tenía dos etapas. Y hemos hecho quinto. Muy bien. Muy bien. Montaña. Que hemos puntuado ahí de lo lindo. 12 puntitos. Vale. Los puntos. Que no hemos hecho nada del otro mundo. Jóvenes. Segundos. A 8 segundos nos hemos quedado. Ah. De Locatelli. Que es que nos ha ganado Locatelli en el último momento. Pero bueno. El equipo. Hemos hecho sexto. Aunque deberíamos haber mejorado un poco. Porque yo creo que va a salir la once que ha llegado ahí en el tiempo. Voy nosotros a 1.06. Y muy bien. El quinto puesto es anti blanco. Está fenomenal. Eso me ha gustado. Me ha gustado. Bueno. Pasamos. Porque creo que ya hemos terminado. Y la vuelta a Andalucía. Ruta del Sol. Esta la terminaremos. Luego nos viene el Tour Languaki. Que ese pasaremos olímpicamente de él. Quiero decir. Lo simularé. Vuelta ciclista a la región de Murcia. Pues. No. Es que este no me gusta. Bueno. Si corriera con Indurain. A lo mejor. Me haría el de la región de Murcia. Y luego ya sí que viene. Una de las importantes. La París-Niza. Y el terreno Adriático. Pues mira. Simularé. Languaki. Y la vuelta a Murcia. Voy a simular todo lo que queda. Bueno. Mira no. Esta. Sí. Sí. Lo voy a simular. La ruta. Está de Andalucía. Porque ya hice la contrarreloj. La simulo. Languaki. Y Murcia. Y nos pondremos a correr. La París-Niza. Creo. 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 Que la planificación ya la tenía yo puesta. ¿No? Sí. Perfecto. El Tour de Languaki. Y el terreno Adriático. Y luego ya para la vuelta a Cataluña y demás. Ya miraremos qué cosas ponemos. A ver. París-Niza. ¿Quiénes corren? Que no me acuerdo. Carmelo Miranda. No. Pedro Delgado corre el terreno Adriático. Y Miguel Indurain corre el terreno Adriático también. ¿Y cómo se llama este? Y el Chava Jiménez. Tirreno Adriático. Nadie corre la París-Niza. No me lo pedirán. Probablemente. Patrocinador. Vanesto. Tirreno Adriático. Ah, claro. Y Victoria Tapa en París-Niza. Por eso he enviado a Santi Blanco. Que me parece que es el que corre la París-Niza. Puede ser. Santi Blanco. Que corras la París-Niza. Santi Blanco. A ver. ¿Qué me ha pasado ahí? Tres pueblos. No. Santi Blanco también corre el terreno Adriático. Y París-Niza. ¿Quién tengo? A David y a Ángel Casero. Marino Alonso. Como solo me piden Victoria Tapa. Yo creo que va bien allí. Bueno. Y en la terreno Adriático. Esa va a estar bien. Van todos los buenos míos. A ver si hacemos algo. A Jeremy Hunt va a la París-Niza. Pues entonces a lo mejor es porque quiero una etapita de esas. Bueno. Lo dejamos aquí. Hasta el siguiente vídeo. Que será también de... Simulación. Hasta luego.